Fue un milagro cuando apareciste Un rescate a tiempo, mi fe, mi salvación Agua en el desierto, un alivio para mi alma triste Eres como un sueño que se cumple La mejor respuesta a cada oración Fuego en el invierno, la seguridad que nunca tuve Te amo tanto, que medirlo es imposible Tanto, de una forma inconcebible Tanto, que en el pecho no me cabes demasiado Este amor pasó los límites humanos Te amo tanto Fuiste una luz en las tinieblas Aire indispensable, razón para vivir Una puerta abierta Una bendición, mi recompensa Te amo tanto, que medirlo es imposible Tanto, de una forma inconcebible Tanto, que en el pecho no me cabes Te amo tanto, que en el pecho no me cabes Tanto, que en el pecho no me cabes Demasiado Siento que a tu lado, nada puede hacerme daño Te amo tanto, que en el pecho no me cabes Demasiado Este amor pasó los límites humanos Te amo tanto, que una vida no parece Tanto, no hay momento que no te ame Tanto, como se puede creer de esta manera Con la piel, el corazón y el alma entera Te amo tanto Tanto Tanto, no hay momento que no te ame Te amo tanto, que en el pecho no te ame Y me siquiera corsera Claro, que en el pecho no te ame Tu, te amo tanto, que en el pecho no te atras Y me lo toca Se agud tahun Tanto, como se puede creer Fue una Database Tanto, como se puede creer El pecho nomerelled ¿Por qué hay donde te ame